Nuestra modelo Stephanie viste de On Point Girls by Yaddy. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. ¡Oh! Va para allá. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Julián, cógelo ahí, Julián. Ahí está Julián, mira, ese es el experto, ese es el experto. Oye, y si tú tienes más de 14 años, hasta 16 años, y quieres participar en mi primer scooter, solo tienes que enviar Scooter al 787-420-9020 que pronto comience el concurso. Ya lo saben, envía la palabra Scooter ahora mismo al 420-9020. Ven a participar. Muy bien, así que todo el mundo pendiente. Y mira, mira quién está ahí. Ella es una nena preciosa. Ella hace sus negocios y sus cosas allá y yo no la ayudo mucho. ¿Tú sabes por qué? Porque yo quiero que ella misma vaya haciendo sus promociones y sus cosas. Pero esta me estuvo bien curiosa y me gustó mucho porque Alexandra está haciendo estas pulseras bien bonitas. Alexandra, de este color violeta. ¿Y es para qué? Hola, este color violeta es en representación de todas las víctimas de maltrato, mujeres. Así que esta pulsera violeta representa a todas las mujeres. Y para que tengamos este símbolo de representación. Pues yo le dije a Alexandra que me las trajera para acá porque yo le quiero regalar a todos los técnicos como yo. Mira, yo voy a tener esta pulsera, igual que Adolfo y todos nosotros, la vamos a tener aquí para siempre acordarnos que las mujeres se respetan. Las mujeres no se tocan y las mujeres siempre, siempre, siempre lo que le podemos dar es amor y cariño. Así que yo voy a tener la mía. Y Alexandra, mira, ahí está la página de Alexandra. Púscale en Instagram para que le des like ahí. Alexa. 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 Y que le den like ahora mismo y si quieren cargar la suya. Alexandra, yo necesito que tú le hagas las pulseritas a todos los muchachos que están aquí los técnicos. ¿Está bien? Para toda la producción hay pulseritas violetas. Alexa. En Instagram y Facebook. Muy bien, la de Adolfo tiene que ser doble porque Adolfo tiene la manita gordita. ¿Está bien? Mírala Adolfo, mírala Adolfo. Ahí está. Ah, Adolfo ya tiene la de él. Así que dale like a Alexandra. Mira. En Instagram, Alexandra, ¿así mismo? Sí, en Instagram y en Facebook. Alexa.raiclets. Muy bien, perfecto. Así que yo voy a tener la mía siempre. Perfecto. Raymundito, tú tienes la tuya. Ya los muchachos, ¿tienes la tuya? Eso no nos da la tuya. Cuando termine, se la damos a todos. ¿Está bien? Perfecto. Y ya yo tengo aquí los ganadores. Primero, quiero que le den un fuerte aplauso a los muchachos del Talent Show. ¡Eso! De famosos. Pero hubo uno o una que sacó más votos en TelemundoPR.com. Chicos y chicas, gracias. De show. Nos encantó. Pero la que pasa al frente o el que pasa al frente con un 53% eres tú. Y gana en su casa alguien, que es lo más importante. Que ustedes están participando por alguien en su casa para que se lleven unos chavitos. 200 dólares. El ganador lo es. Ángel Joel Chayán. Significa que Raquel en su casa se llevó los 200 dólares. Con un 53%. Mira, ahí está Chayán. Ahí está Chayán. Ahí está. Muchachos, qué bueno. Muchas felicidades. Gracias por estar con nosotros. Ya pueden pasar por ahí. Yo quiero que ahora todos los muchachos vengan para acá. Todo el mundo. Tatín, ven para acá. Todos los muchachos, vengan para acá. Adolfo, ven para acá. Tatín, ven para acá al frente. Porque cumple a un ser humano extraordinario. Cuidado, mago. Tatín, cumpleaños. ¡Eso! Vamos a cantarle. Vamos a cantarle, Luis. Bien, todo el mundo con la mano. Felicidades, Tatín. Eso, Tatín. Todo el mundo. Bendiciones. Todo el mundo cantando. Cumpleaños, feliz, feliz, feliz. Cumpleaños, feliz. Tatín, Tatín. Cumpleaños, Tatín. Cumpleaños, feliz. Tatín, de toda la gran familia de Puerto Rico, Gana sabe que te queremos mucho. Estás con nosotros desde antes del día uno. Te queremos. Y vas a estar con nosotros aquí siempre hasta que tú quieras. Eres nuestro hermano, nuestro amigo. Gracias, Tatín. Gracias por tu amistad. Voy a aprovechar para saludar a una nena de seis años, de Humacao, que cumpleaños hoy, hoy. A Neyli. La saludé. A Neyli de Humacao, seis añitos. El aplauso para Tatín. ¡Eso! Tiene que de seis añitos. Nosotros nos vemos mañana a las seis de la tarde en vivo. Puerto Rico gana para el pueblo, celebrando nuestro segundo aniversario. Julián, llega Julián. Puerto Rico gana. Dinero. Puerto Rico gana. Puerto Rico gana. Muchos premios. Puerto Rico gana, gana. Puerto Rico gana. Diversión para el pueblo. Show de juegos con muchos modelos hermosos.